Hoy si tuviera que destacar algo del Executive MBA de la EOI es la E de Executive, porque creo que en estos tiempos en los que estamos es una E de emprendimiento, es una E de entusiasmo, es una E de experiencia y es una E de trabajo en equipo. Y yo creo que son los valores que se respiran en las aulas. Un máster que yo creo que se caracteriza por la creatividad y la innovación en el profesional de hoy y del mañana para poder dirigir y gestionar líderes con éxito. Gracias por ver el video.